Voz de la Patria Grande Se reportan al menos 24 muertos y una treintena de heridos tras el derrumbe de una autopista en una provincia al sur de China. Vamos con esta y otras noticias en breve. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada hora local. Fue afectado un tramo de la carretera de cerca de 18 metros de longitud, donde quedaron atrapados unos 20 vehículos. Los servicios de emergencia rescataron los cuerpos de las víctimas y operaron hasta liberar a los autos en las zonas. Las autoridades investigan ya las causas de esta tragedia. Voz de la Patria Grande